Hola chicos, es un gusto poder saludarlos nuevamente a través de estos medios de comunicación. Sean bienvenidos al área de Cultura y idiomas mayas. Así es de que entramos de lleno a la clase correspondiente para el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a conocer los textos literarios. Muy bien, dice que los textos literarios son figuras literarias que son estructuradas a fin de crear nuevas ideas, a fin de crear nuevos textos y tomando en cuenta el entorno en donde vivimos. Así es de que en una obra literaria encontramos siempre los elementos de nuestra realidad. Dice que siempre encontramos personajes, acciones y espacios diferentes. Las personas con quienes nos relacionamos, nuestros padres, nuestros amigos, compañeros de estudio. También tenemos las acciones o acontecimientos que suceden o que nosotros realizamos. Por ejemplo, viajes, trabajos, juegos, en fin, diversas actividades que nosotros practicamos. También cuenta los espacios o lugares hacia los que vamos, en los cuales venimos o permanecemos. Por ejemplo, las ciudades, nuestra casa, la escuela, el parque, podría ser un parque recreativo. Muy bien. Entonces, resumiendo en sí lo que es un texto literario, conjugamos todos estos elementos que acabamos de mencionar a nuestra vida real. Muy bien. Los textos literarios se dividen en tres. En textos literarios narrativos, dramáticos y líricos. Los textos literarios expresan los sentimientos, las emociones por las cuales el actor está pasando. Y más que todo, siempre se escriben en versos o en estrofas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos textos líricos que son las poesías, los poemas. Entonces, cuando nosotros vemos o hemos escrito algún poema, nosotros manifestamos nuestro sentimiento, ¿verdad? Entonces, dice que el texto lírico expresa sus sentimientos y sus emociones. Muy bien. Entonces, usted me preguntará, ¿pero qué tiene que ver esto con cultura e idiomas mayas? Bien. Tiene mucha relación con este curso, ya que para ello necesitamos conocer qué son los textos literarios, las divisiones en que se clasifican, para nosotros poder entender los textos literarios de nuestro segundo idioma materno, que es el MAM. Así es de que nosotros vamos a escribir poemas en MAM, vamos a conocer cuentos en MAM, que más adelante vamos a ver a dónde pertenecen los cuentos. Bien. Entonces, quedamos en conclusión que los textos líricos expresan sentimientos, emociones, amor, tristeza, soledad, entre otros. Como les decía, lo que el escritor va a manifestar cuando va a escribir su poema. Muy bien. También tenemos el texto narrativo. El texto narrativo, pues ya hemos explicado parte de ello en nuestra clase anterior. El texto narrativo, más que todo, es una narración que nos hacen de hechos reales o ficticios que hayan pasado. Dentro de ellos tenemos el cuento, tenemos las historias, tenemos las fábulas, anécdotas, mitos, etc. Dentro de estos textos literarios tenemos una estructura y la estructura es de un inicio o una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces, estas tres cosas siempre tienen que ir, estas tres partes siempre tienen que ir en nuestro texto narrativo. Por ejemplo, en un cuento siempre tiene que haber una introducción, el nudo y el desenlace. También tenemos el texto, ya vamos conociendo dos, el texto lírico y el texto narrativo. Este texto es una pieza teatral que se organiza y que existe en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, una dramatización, más que todo es una dramatización, una dramatización en donde se exponen personajes, donde se califica el vestuario, el maquillaje, el personaje quien representa, la escenografía y entre todo esto tiene que existir una originalidad para poder presentar estos tipos de dramas. En los tres tipos básicos del género dramático son el drama, la tragedia y la comedia. La tragedia dice que trata de asuntos graves o dolorosos y su desenlace siempre es desgraciado. Quiere decir que su desenlace o su final siempre es algo sentimental, algo que terminó trágicamente. Muy bien. La comedia son hechos felices o humorísticos y su desenlace es feliz. Más que todo, pues nos enfatizan a podernos alegrar, poder tener más que todo ánimo y acción para este tipo de drama. Más que todo, la comedia se trata de sonreír al público. También la tragicomedia dice que cambia elementos trágicos y cómicos. Muy bien, chicos, estos son los textos literarios que hemos conocido el día de hoy. Espero que pues vayan ustedes realizando las actividades que se les pide en los archivos que se les envían. Así es de que les deseo un bonito día y bendiciones.